¿Qué fue la expansión colonizadora griega? Entre el siglo VIII y VII a.C., miles de griegos abandonaron sus ciudades y se marcharon a fundar colonias en las islas y costas del Mediterráneo y del Mar Negro. Posteriormente, hubo una gran expansión. La emigración masiva se debió al crecimiento demográfico y al acaparamiento de las tierras por los nobles. Los gobernantes de las ciudades programaron las expediciones y repartieron las tierras de las colonias entre los emigrantes. La expansión colonizadora siguió tres direcciones, hacia el norte del Egeo y del Mar Negro, hacia el sur del Mediterráneo y al occidente. Las principales ciudades colonizadoras fueron Mileto, Samos, Fosea, Corinto, Megara, Calcis y Eritrea. Aunque la palabra colonia significa territorio sometido a la metrópoli, las colonias griegas no tuvieron ese carácter. Cada una era una polis independiente, unida a la ciudad fundadora solamente por los lazos comerciales y el culto a los mismos dioses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!